Mientras que el mundo cristiano recuerda a Carlos Thomas Stutt como pionero y eminente misionero, el mundo de los deportes lo recuerda como uno de los mejores jugadores de cricket que Inglaterra jamás haya producido. Seth Stutt y sus hermanos fueron criados con muchos lujos y comodidades, de aquí que se interesaban principalmente en la caza, en el juego de cricket y en los caballos de carreras, siendo esta última una de las grandes pasiones de su padre, Eduardo. Debido a que Seth Stutt provenía de una familia muy rica, él y sus hermanos tuvieron la oportunidad de pasar mucho tiempo adiestrándose en el cricket. Es así como a los 16 años, Carlos, quien era un joven alto y esbelto, fue considerado como un experto y a los 19 fue elegido capitán de su equipo en la Universidad de Eton, Inglaterra. Posteriormente, en 1883, continuó con sus estudios de derecho en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, mientras cruzaba su último año de estudios, ocurrió algo que alteró profundamente sus planes, pues su padre se convirtió al Señor Jesucristo en una campaña evangelística dirigida por el célebre evangelista norteamericano D.L. Moody. Es así como de inmediato dedicó todo su tiempo y energías para ganar a otras personas para Cristo. Al darse cuenta que los caballos significaban carreras y las carreras juegos de azar, vendió y regaló todos sus caballos de carreras, excepto tres, los cuales se los entregó a sus hijos. Posteriormente, desocupó la galería que tenía en su casa y nunca más participó en juegos de naipes ni de bailes. Por el contrario, invitó a todos sus amigos para que asistieran a los servicios de evangelización que se realizaban en su sala. Se cumplió lo que el Señor Moody le había dicho el día de su conversión. El Señor te dará algunas almas, y cuando hayas ganado un alma, no te interesará ninguna de las otras cosas. Dos años más tarde de haberse convertido al Señor Jesucristo, Edward Stutt falleció en el verano de 1889. Posteriormente, el evangelista D. L. Moody afirmó que el Señor Stutt había hecho en dos años más de lo que la mayoría de los cristianos hacen en 20 años. El Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo.